Muy buenos a todos mis seguidores de mi canal en YouTube, Mundo de Conocimiento a tu Alcance En el día de hoy vengo a pasarles un tip muy especial en el cambio de correa del Chevrolet Onis Este es un Onis modelo 2015, no es el Turbo, es el que viene motor convencional Entonces tenemos en cuenta que este motor es un motor de la misma familia del Opel, Opel Corsa Pues de pronto no fabricado por la misma casa matriz europea Pero si con unas prestaciones muy muy iguales a su antecesor que era el Corsa 1.4 El único detalle en este vehículo es que encontramos ya bobinas transistorizadas en la parte de arriba Bobinas tipo COT independientes, tenemos las mismas 8 válvulas, tenemos un múltiple de admisión un poco más amplio Tenemos un sensor CMP, bueno esto ya como el requerimiento técnico de este vehículo Que es el Chevrolet Onis para Colombia Pero en el tema de la distribución, en el tema de la correa de tiempo sincronismo Como la quieran llamar en su respectivo país Tenemos que es el mismo tipo de correa del Corsa Solamente cambiaron el tensor, ya es un tensor dinámico diferente al que venía con el Corsa, con el Daewoo Ya este se montó más Isuso, más tipo tensor del Adimas 2.4 gasolina Entonces el día de hoy vamos a hacer el procedimiento, ya el desmonte Ustedes quitan cada filtro, quitan tapa correas, correas de accesorios Y para el tiempo vienen a posicionar la GM, este emblema, en la parte de arriba O simplemente el punto B Esto en el proceso cuando vayan a reparar el motor Pues lo pueden coger desde el punto GM hacia la posición arriba Con la muesca que trae la tapa correa Entonces recuerden que cuando la tapa correa está bien en su punto Lo pueden hacer de esta forma Cuando ya la tapa se daña Deben de hacerlo mejor por el punto del eje de levas Por este punto que está acá en la posición vertical a la culata Pero esto ya no es tipo de reparación En el día de hoy simplemente vamos a cambiar la correa de tiempo La correa de sincronismo de este motor Entonces tenemos las dos marcas que las pueden utilizar tranquilamente Con un cierto grado adelante de la muesca O sea que nos ve aquí en esta posición Y en la parte de abajo tenemos la otra marca Que es la del piñón del cigüeñal Marcada con la bomba de lubricación Esa sería la bomba de lubricación Igualmente acá tenemos el sensor CKP La rueda reductora, la rueda dentada Esto básicamente es un Corsa Un Corsa, el Chevrolet Ones Que salió para Latinoamérica En este caso sería Colombia Entonces acá tenemos la correa Esta es la correa de tiempo Recuerden, todo muy limpio No doblen esta correa Porque ella internamente tiene unas fibras de vidrio Unas fibras que son pues muy delicadas Y se pueden quebrar Si ustedes hacen torceduras a la correa de tiempo Entonces ya proceden a montar la correa La correa no tiene ninguna marca Es simplemente llevarla a su punto Y la posicionando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!